La evidencia no es concluyente para sustentar la utilización poblacional del cubrebocas para disminuir el número de contagios de infección por virus respiratorios. La evidencia no es concluyente para sustentar la utilización poblacional del cubrebocas. La evidencia no es concluyente para sustentar la utilización poblacional del cubrebocas. La evidencia no es concluyente para sustentar la utilización poblacional del cubrebocas.